Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Vallardo, juego en la calle Melení Casar, mi puesto de defensa, porque desde que vi el fútbol esa fue mi pasión, el fútbol vino de familia por mi abuelito y el fútbol es mi pasión. Que sí, que en todos los entrenamientos ir a entrenar, a darle duro y a escuchar las indicaciones del profe. Quiero agradecer al pueblo de los niños por lo que ha hecho por mí y que siga llegando para ser un buen futbolista. Que gracias por todos los días que me aconseja, me inculca buenos valores y por todo lo que me aconseja en el mundo del fútbol. Dentro de, voy a cumplir dos años aquí en la calle Melení Casar, que mi escuela primero de fútbol fue Carlos Silva y de ahí vino acá Melení Casar. Porque es un buen equipo y porque el profe dirige bien. Bien porque es una experiencia más que vivimos cada día, yendo a jugar a los partidos y ganar los campeonatos es algo bien. La unidad ecuativa fiscal al frente de Fragata de Víctor Navarro Fijaya. La unidad ecuativa fiscal al frente de Fragata de Víctor Navarro Fijaya. Claro, un saludo para toda mi familia y para las personas que conforman la Academia Melení Casar. Un saludo para Salceros en el Deporte. Gracias. 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 Gracias.